¡Oh! Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana Y darte dos buenos días, acostadita en tu camara Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vete a saludar con la mudita del cielo Que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera Dios me lo ha de conceder Dime una milagrosa Bien sabes y padecer Dime una milagrosa Y me puedes devolver Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encantas Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha Qué gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Qué linda está la mañana, el aroma de las flores Despiden suaves olores, antes de romper el alba Mi pecho como su pano, gracias pedra madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de mi María Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.